bienvenidos a los míos un día más a mi canal y a un nuevo capítulo de bueno estamos con la serie del kingdom con deliverance donde queríamos tener el reino bohemia y al final tenemos el sacro imperio romano vale pero no es evidentemente lo que queremos tener vale entonces en nuestras estamos en las elecciones porque el sacro imperio romano se decide por elecciones si ganamos las elecciones pero que nosotros nos gustaría hacer es simplemente quedarnos el reino bohemia y reino baviera vale que luego el sacro imperio romano lo tenga otro otro que nos que vamos que no sea mi problema y que hacer una guerra de independencia eso sería lo suyo pero bueno primero de todo lo que necesito es es básicamente quitarle esto cuando le puedo retraer vasallos ya de por sí pero me va a decir que no pero yo lo que quiero realmente es revocar el título tengo una tregua vale no puedo de momento porque tengo una tregua y tengo que mirar el sacro imperio romano ver elección ahora mismo mi candidatura es la que gana ok a ver más votos bueno el que gana es este que ya me oyen de bien siempre y cuando haya conseguido el el reino de bohemia mi nuera tal a la luz una hija como ésta es crítica de criatura es parte de la dinastía de escalas debes recibir la bendición de buen nombre ok y bueno ya sabéis los que habréis leído el tema de comunidad estas semanas estado de vacaciones estuve vacaciones hasta ayer entonces por eso no he subido contenido básicamente ahora voy un poquito más al día con el tema de los vídeos no no tengo tanto tiempo para para grabar como hace unos meses entonces no pude hacer vídeos de reserva y lo que es lo que sucedió aunque me quedé sin vídeos para los días de vacaciones y bueno estuvimos una semanita sin vídeos que tampoco pasa nada porque como esto es una cosa de ocio yo entiendo que vosotros queréis vídeos sí o sí pero bueno yo soy persona también no y también tengo mi derechito a descansar entonces ya tener mis vacaciones entonces me tomé la semana pasada de vacaciones vale y no hubo contenido ya está no no hay más es remitente príncipe gero del sacro imperio romano que quieres tienes que algo debería pertenecer legítimamente de renuncia y inmediatamente no soy el emperador el emperador que por cierto este es el emperador henry quinto que nuestro hijo fue el duque henry primero valen somos el quinto con este nombre del sacro imperio romano pero éramos el duque henry segundo en su momento vale heredero de dinastía principal dinastía errónea bueno eso es por el tema del del sacro imperio romano que la verdad que no me interesa impaciente vale lo que quiero mirar también es cuando acaba la tregua de hecho parece que acabó rasgar título el reino de bohemia esto no va a ser una una guerra tenerlo en cuenta vale yo ya estoy preparado para ello ahí está resultamos llamamos a todos nuestros aliados si podemos tener alguna alianza más la la intentamos organizar que parece que no 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 se puede vale sin problema por cierto como vas de hijos y tienes dos hijos ok perfecto evidentemente lo que ponía de cinco mil hombres es mentira vale va a ser una guerra fraticida en la que seguramente pierda pero hay que intentarlo lo que sí que podemos intentar es ya que necesitamos alianzas pues 역al 조금 ser las hijas de mis hijos Vamos. Vale, venga, alientas, vinieras de aquí. Vale, un 2%, vamos hacia aquí. Vale. Quedamos un rescate, claro que sí. Nos hemos cruzado justo Y no ha sido posible reventarles Vamos a liberar esto A la espera de nuestros aliados Porque ellos se están juntando mucho Este creo que es el hijo mayor de este Efectivamente, así que ese hay que tener cuidado Con quien le casamos Vale, hay que irse Mucho ejercicio de enemigo, por todos lados 32.000 Espera, que justo me ha salido un cartel de uno que está jugando al Spider-Man Que me da igual, 38.000 Bueno, hemos ido igualando Se van a cargar uno de mis aliados Que no he acabado de llegar Vale, nos hemos cargado ese ejército El problema es que ellos están machacando mucho a los otros Vamos a ir hacia Opava Vamos a ir hacia el interior de Polonia A ver si así no me siguen Pero bueno, tiene una pinta de que voy a perder esta guerra Pero ya me viene bien Porque es que yo no quiero tener el Sacro Imperio Romano O sea que no me importa Pasa que hay demasiado ejército ahí Yo creo que aquí en total tengo 20.000 Y ellos ahí son los 30.000 Ese es el problema Y ellos ahí son los 30.000 El derecho a gobernar el Sacro Imperio Romano Pertenece al Conde Jato de Marburgo Pero el derecho de mismos es reunir los apoyos necesarios Para que así sea aceptar Oh, sí, sí, sí Mira, se acabó la guerra Al final no pudimos tenerla Pero como tampoco quería ser el rey O sea, no quería ser el kaiser No importa De hecho me han quitado el dolor de cabeza Ahora soy un menudo rey Tengo tregua contigo, imagino Vale, pues el objetivo Que era así como perder el Sacro Imperio Romano Antes de tiempo ya Ha estado bien Ha estado hecho Además ahora tengo más territorio Del que hubiera imaginado Eso sí Sigo sin tener el reino de Bohemia Que es lo que yo quería Este es bastante débil Pero bueno Lo malo que seguramente Ahora tengo varios duques Un poco díscolos Pero es lo que hay Aquí a ti te va a influenciar Aunque estás bastante mayor Lo acabo de decir Con este no me llevo excesivamente bien Tampoco De hecho este Bueno, este tiene dos mil soldados Y este tiene cuatro mil Entonces hay que caerle mejor a ese Bueno, lo bueno es Gracias a lo del Insacro Imperio Romano Al final me quedo con territorios Aunque sea con vasallos Díscolos Quien no me hubiera imaginado La verdad Ya me conozco yo lo de la... No, sí Vente para acá Vente para acá al consejo Y luego Pum Guerra Porque te ha intentado Meter en la cárcel Bueno Bueno Vamos a subirla al control por ahí En Hradek Vamos a darle un poquito de velocidad a esto ¿Y Hungría cuánto ejército tiene? 6.000 Lo que no tiene ninguna alianza ahora Ya han muerto todos mis hermanos Vale, y ahora de buscarte a ti un cónyuge Evidentemente con rasgos heredables Que ya tienes tú y a 17 Vamos a buscarla por edad primero Va, pues con esta, mira 24 años Mayor que tú Mi jefa de espías viene a verme con noticias muy graves Mi... Conspira contra mí Mi hijo y heredero Jaroslav ¿Quién? ¿Quién es esta? El hombre este, el feo Suerte que su hijo no ha salido tan feo Vamos a darle un poquito más de velocidad Bueno, una guerra por libertad Se podría llegar a ver Aunque tenemos poca cosa Y se está ampliando mucho entre ellos Pero bueno Vale Vamos a hacer aquí Me voy a casar Ok Pues me caso, que remedio Y se está ampliando mucho Vuelve vamos a ir a por este castillo y vamos a llamar a Polonia que tampoco estamos tan sobrados de soldados así que nos viene bien la ayuda de Polonia Polonia ¿Cuánto tardamos en esto? 3 meses Polonia está reventando por ahí así que vamos a darle velocidad ¿Cuánto tardamos en esto? es que no me apetece poderme detener gente por infidelidad si es infiel es su problema esta es embarazada en serio vale especulador de guerra va así decrece un poquito el tema de las pérdidas he muerto el rey Jaroslav vale pues vamos a ver primero de todo consejo vale todo correcto pues entonces dejamos el capítulo justo aquí vale ha habido una muerte cuando haya una muerte si no es a los primeros 10 minutos del vídeo bueno los primeros 20 minutos del vídeo que en este caso justo los habíamos superado dejaremos el capítulo para empezar con el rey Jaroslav el feo de Baviera es verdad que no tiene el rasgo de feo pero es que es muy feo el cabrón pero muy muy feo pero bueno dicho esto espero que os haya gustado mucho este capítulo de nuevo perdonad el tema de que no haya subido vídeos pero estaba de vacaciones pues esto supongo que también me habréis disfrutado de vuestras vacaciones yo solo tenía una semanita así que la he disfrutado a tope y nada como siempre recuerdo que podéis darle un buen like que os podéis suscribir al vídeo y nos vemos en el siguiente adiós